Hola a todos, mi nombre es Carmen Mange y soy la fundadora de CurlyMange.com, un espacio creado para empoderar a las mujeres afro, ayudarlas, educarlas e inspirarlas para que tengan la vida que quieren o que simplemente sean felices. Hoy vamos a hablar de cómo hacer dinero con tus habilidades. A nosotros las mujeres afro nos cuesta mucho llevar a cabo los proyectos. ¿Por qué? Porque siempre nos han dicho que no podíamos hacer determinadas cosas, que no teníamos capacidad para estudiar o capacidad para las matemáticas o para nadar o para hacer ballet y que solo servíamos pues para eso, para fregar y mucho más y ser mulas de carga. Yo puedo decir que siempre os cuento una pequeña historia de mi vida y es que la primera vez que vi a Naomi Carmen en la portada del BOE casi me da un ataque al corazón porque hasta entonces nunca pensé que una mujer negra podía salir en la portada porque no había visto a mi mamá todavía. Luego cuando Wahari Matai ganó el premio de ecología dije, madre mía, sí que podemos llegar muy alto porque hasta entonces solamente había visto cantantes y eso es lo que nos dejaban hacer era cantar. Ahora vivimos en la era de Michelle Obama y de Oprah Winfield que yo me alegro mucho de las nuevas generaciones de mujeres afro tengan estas dos grandes mujeres para inspirarlas. Pero a pesar de que ellas se inspiran y hacen mucho trabajo para que nosotras nos sintamos más fuertes, más poderosas, a muchas de nosotras aún nos queda esa sensación de que bueno, ellas son americanas, ellas tienen una educación alta y yo no soy más que una señora negra que está sentada en mi casa o una niña negra del quinto o sexto o de cualquier ciudad europea, ¿no? Hoy te vengo a decir que no tiene nada que ver, que tú puedes hacer cosas y puedes sacar ingresos de tus habilidades como yo lo estoy haciendo con mis libros en Amazon porque te vengo a ofrecer un curso que te va a ayudar a hacer exactamente eso, ¿eh? Monetiza tus habilidades porque todos nosotras tenemos habilidades, ya sea hacer trenzas, ya sea escribir libros, ya sea cocinar, ya sea hacer yoga, bailar, tocar el piano, la guitarra, cualquier cosa que sepas hacer en esta vida, si la sabes hacer bien, ya te has convertido, ya eres un especialista y puedes enseñar a otras personas pues a aprender a hacer lo que tú haces, es decir, si tú sabes cocinar bien y preparas bien, por ejemplo, un picante delicioso, puedes montar un negocio sobre venta de picantes. Entonces, si lo que sabes hacer es dar clases de ballet y sabes muchísimo sobre este tema, puedes escribir sobre libros de ballet o preparar cursos para personas que quieren aprender ballet. Entonces, pero el problema está muchas veces en cómo empiezo, qué pasos tengo que dar para poder llegar a este nivel de poder, por ejemplo, publicar un libro en Amazon o crear un curso. Todo eso es lo que yo te voy a ayudar a hacer. Te voy a enseñar a cómo desde el primer paso vas a empezar a aprender a cómo sacar ingresos de tus habilidades. Desde el segundo día ya podrás, ya podrás subir tu libro o ya podrás ver visionado exactamente tu curso, ¿de acuerdo? Ya podrás ver directamente de cada ir de tu curso, cuántas hojas va a tener tu PDF o ebook o dónde puedes venderlo, cómo puedes venderlo, cómo puedo crear esa página web o cómo puedo crear ese blog para promocionar lo que es mi producto o cómo instalar una tienda en Facebook para promocionar mi producto, ¿de acuerdo? Todos esos pasos que tú necesitas para poder llevar a cabo tu producto de mercado, yo te voy a enseñar cómo hacerlo porque yo he seguido el mismo proceso. Por lo que no vas a estar desorientada en absoluto, ¿de acuerdo? Sino que vas a aprender sobre mi experiencia como creadora de productos digitales, ¿de acuerdo? Y te voy a enseñar, no solamente eso, te voy a dar una lista de tipos de productos digitales que puedes llevar a cabo y que puedes vender para sacar dinero, ingresos, como lo quieras llamar, de tus habilidades, porque yo sé que las tienes y que las tienes ocultas. Estarás pensando, oh, y solo o solamente hacer 30. Hacer 30 también es una habilidad. Saber cuidar el pelo afro es una habilidad, ¿de acuerdo? Hay mujeres que se han montado un negocio online asesorando sobre su cabello. Hay personas que escriben libros sobre su cabello natural. Yo, por ejemplo, he escrito en una de tus recetas caseras para el cabello natural, que se sabe y no viene en Amazon. Si yo lo he hecho, tú también puedes hacerlo. Lo que necesitas es los pasos para poder llegar allí, ¿de acuerdo? Entonces, para eso estoy yo aquí, para enseñarte. Así que, para contratar el curso este de monetizar sus habilidades, solo tienes que ir a la página web curlymanga.com, ir a la página cursos, clicar, leerte el curso, pagar y me pondré en contacto contigo para poder empezar ya a trabajar desde el minuto uno. Y eso es todo por hoy. Hoy, eso es lo que quería decirte que es, tú puedes sacar ingresos extras con tus habilidades. No importa las que sean cocinar, trenzar, escribir, tocar el piano, la guitarra, cualquiera de las habilidades que tú sepas, si tú ya las conoces muy bien, eso te convierte en un experto. Por lo tanto, tienes la capacidad para poder ganar dinero con ello. Así que, ponte en contacto conmigo, con curlymanga.com. Voy a dejar abajo lo que es el email para que puedas acceder a lo que es mi página web. Directamente a los cursos se los voy a poner para que puedas acceder y puedas ver los cursos que tenemos y cuál te interesa. Así que, también voy a poner aquí una foto del curso para que también lo sepas. Así que, muchas gracias y nos vemos pronto. Chao.